Morra de mover, se acabó el aburrimiento Morra de mover, se acabó el aburrimiento Morra de mover, se acabó el aburrimiento Oye, oye Oye, oye Oye, oye Hijo, adimo aquí el primo Quita de lo mío me ganó Le hago un salto de moreno Ale, ale, ale Eseji, adimo aquí el contar Men, 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 men 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 6 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 2, 3 2, 3 3 3 4 ¡Suscríbete!